Chalú, mamá, chalú Es el día en que yo te vi Sigue verte en el amor Vida, amor y pasión Dos encantos, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con cremesí Y los jugos, y los jugos Y los jugos, y los jugos Que me vengo en el corazón Un aplauso, y los jugos Y los jugos, y los jugos Y los jugos, y los jugos Que me vengo en el corazón Y el siguiente en yo te vi Sigue verte en el amor Y los jugos, y los jugos 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 ¡Gracias! 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 Ay, le va a dar una sorpresa a la mamita. ¡Vamos a dar un beso para la gente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué sorpresa que es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es una situación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me engañaste? Un abrazo para ella. Que el fin de noche nos haya cumplido. De sus hijos, de sus nietos. Que nos pase bonito y que Dios me diera muchos años más de vida. Te lo tengo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lenera! 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 Bueno, este... Yo le digo a mi madre que este... Espero que todos los años y que la pase bonito al lado de todos sus hijos que queremos mucho y que... y que... que Dios los tenga siempre en vida hasta 120 años en mi vida ¡Lenera! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz día, Madrecita linda! ¡Lenera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Muy malo tu corazón, muy malo tu corazón Un día vas a parar, todo el mar lo que haces tú Muy malo tu corazón, muy malo tu corazón Un día vas a parar, todo el mar lo que haces tú Muy malo tu corazón, muy malo tu corazón Un día vas a parar, todo el mar lo que haces tú Muy malo tu corazón, muy malo tu corazón No�, muy malo tu corazón Muy malo tu corazón, muy malo tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Foto! 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 ¡Muy agradecidos de con eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese guajrillo que está descintado! ¡Invenida! y hay una fotita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!